En las últimas décadas, Marvel Comics ha renovado y actualizado muchos de sus grandes iconos, presentando versiones acordes con los tiempos y adaptadas a las sensibilidades del público moderno. Poco a poco, algunos de estos personajes han construido trayectorias que no tienen nada que envidiar a los personajes clásicos, y ya cuentan con legiones de fans. Hoy en Stream Marvel hablamos, como no, de Kate Bishop. Aparte de explicaros su historia en los cómics, también vamos a hablar de las posibilidades que tiene Kate Bishop en el UCM para el futuro de las películas. ¡Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel! Kate Bishop fue creada por Jim Chong y Alan Heimberg en 2005 como parte del elenco de Young Avengers, un grupo de jóvenes personajes que constituían una versión juvenil de los Vengadores clásicos. Pese a que en ese momento aún sabíamos poco de la historia de Kate, su historia y orígenes se han ido completando con los años, adquiriendo su propio recorrido y ganando independencia de las aventuras del grupo. Y es que la Kate Bishop de los cómics tiene puntos en común, pero también grandes diferencias con respecto a la de la serie. La futura Ojo de Halcón nació igual que su versión televisiva, en una familia acomodada, pero en este caso su madre murió muy joven y la relación con su padre no era demasiado buena. Fueron precisamente los negocios de su padre con un criminal conocido como El Matador lo que la llevó a ser secuestrada siendo aún una niña. Los Vengadores la rescataron ya que llevaban tiempo buscando detener las actividades de este personaje y Kate quedó impresionada por Ojo de Halcón, quien siendo un humano normal era capaz de actuar de igual a igual con superhéroes. Las malas relaciones con su padre y con su hermana llevaron a Kate a crecer muy aislada tanto de su familia como de la sociedad, un aislamiento que se acrecentó después de haber sufrido un asalto sexual mientras caminaba por Central Park. Este terrible evento la motivó a tomar clases de defensa personal, artes marciales, boxeo y, por supuesto, tiro en arco y esgrima, consiguiendo a una edad muy temprana auténtica maestría en esas habilidades. Su carrera como heroína podría decirse que empezó en la boda de su hermana, donde se dio un intento de secuestro en el que intervinieron los recién formados jóvenes Vengadores. Sin embargo, el rescate no fue demasiado bien y la propia Kate tuvo que echar una mano a los héroes juveniles. Esta situación y el encuentro posterior con Cassie Lang, la hija del Hombre Hormiga, llevaron a Kate a querer unirse al grupo, lo que consiguió tras ayudarles en un ataque de Kang el Conquistador. Dado que los Vengadores más veteranos no aprobaban la nueva asociación, fue el dinero y los recursos de Kate los que consiguieron un refugio y medios para sus nuevos asociados. Con ellos, la joven Bishop hizo sus primeras amistades y siempre estuvo entre sus filas a partir de entonces. Con el tiempo, Kate se ganó el respeto de los Vengadores veteranos, siendo el Capitán América quien le dio permiso para llevar oficialmente el nombre de Ojo de Alcón, ya que por aquel entonces se pensaba que Clint Barton estaba muerto. Por supuesto, Barton regresó y empezó una relación con Kate donde se mezclaban la rivalidad, la admiración y sobre todo el respeto mutuo, aunque no siempre se llevaban especialmente bien. Kate colaboró con Clint en su lucha contra el crimen en las calles de Brooklyn y también en misiones internacionales que le llevaron a Madripoor y donde se implicaban agentes más relevantes como S.H.I.E.L.D. o Madame Mask. Madame Mask, una villana de Iron Man, se convertiría en un poco la villana más típica de Kate Bishop durante un tiempo. Las colaboraciones más urbanas con Clint Barton se alternaban con sus aventuras más fantásticas y cósmicas en los Jóvenes Vengadores. Con ellos fue al espacio y llegó a implicarse en altercados con los Kree, los Skrulls y varios conflictos en marcha entre estas fuerzas extraterrestres. Al regresar a la Tierra decidió mudarse de Nueva York a Los Ángeles para tomar distancia con respecto a Clint Barton, a quien a pesar de su admiración no dejaba de ver como alguien inmaduro e irresponsable. Allí descubrió que su padre le había bloqueado el acceso a su fortuna y decidió ponerse a trabajar como investigadora privada y heroína de alquiler. Sus investigaciones le llevaron a cruzarse de nuevo con Madame Mask y descubrió un complot ilegal en el que su padre, Derek Bishop, estaba relacionado. A partir de ahí, su relación, lógicamente, fue a peor. Tras conseguir suficientes pruebas como para que S.H.I.E.L.D. desmantelara la operación, volvió a Nueva York a ayudar a Clint Barton, que trataba de proteger a su hermano y a sus vecinos del ataque de una banda criminal que quería apoderarse del edificio donde vivían. Esos criminales eran la mafia del Chandal. Tras estos incidentes, los dos arqueros siguieron colaborando en distintas misiones, algunas para S.H.I.E.L.D. y otras para aquellas causas que ellos consideraban justas y que normalmente acababan metiéndoles en más problemas de lo que hubieran querido. Desde entonces, la relación entre Clint y Kate es insuperable. Tras la Segunda Guerra Civil Superheroica, donde Kate apoyó el bando de Iron Man en contra de los ataques preventivos de la Capitana Marvel, la joven Ojo de Alcón volvió a Los Ángeles y abrió de nuevo una agencia de detectives donde sigue trabajando en nuestros días. Tras varios años desde que se creó el personaje, hemos visto que Kate Bishop es una de las mejores tiradoras del universo Marvel. Solo personajes como el Ojo de Alcón original o el villano Bullseye podrían rivalizar con sus habilidades. Si bien no tiene poderes especiales ni es más fuerte que alguien de su edad, también es una excelente espada china y una muy eficaz luchadora cuerpo a cuerpo, como hemos visto también en la serie. Como veis, el origen de este personaje es bastante diferente, pero al final es bastante parecido. Al final, en los cómics también, en una situación complicada, vio a Ojo de Alcón en acción y se hizo fan. En este caso, aquí era con los Vengadores en Nueva York y todo el rollo, que creo que es todavía más épico. Y aquí parece ser que la relación que tiene con su padre en los cómics tan jodida va a ser con su madre. Y su padre parece ser que todavía no sabemos dónde está. Bueno, sí, debajo tierra, eso parece. Al jefe de la mafia esta que le llaman el matador, pues imagino que aquí lo van a poner como Kingpin o a lo mejor es el espadachín, el matador, yo que sé. Pero sí que hay cosas parecidas, ¿no? En fin, veremos qué tal. El cuarto capítulo de Ojo de Alcón promete mucho, porque los número 4 de las series de Disney Plus son épicos, ¿vale? En Wandavision vimos en el 4 cómo echaba a Mónica Rambeau, creo recordar. En el 4 de Loki vimos a los Lokis, al Lokiverse. En el capítulo 4 de Falcon and the Winter Soldier, el Capitán América de Walker mató a un terrorista delante de todo el mundo, delante de las cámaras. Y pinta que el 4 de Ojo de Alcón también va a ser muy épico, así que atentos. En fin, ahora hablemos un poquito de qué posibilidades tiene Kate Bishop en el futuro del UCM. Aparte de la serie, que la serie estará muy bien y nos van a mostrar el personaje, cómo va desarrollándose y tal, y eso, pero este personaje ha venido para quedarse. Es que es increíble, o sea, creo que no sé si ha mejorado al del cómic, porque realmente el del cómic también tiene mucho carisma, pero creo que Haley Stingfield, vamos, se está robando el show totalmente, ¿no? Y no sería raro verla dentro de poco en alguna película. Cuando Haley Stingfield es preguntada por los Jóvenes Vengadores y está Kevin Feige por ahí, siempre le pone miraditas y se pone muy nerviosa porque no puede decir nada. O sea, lógicamente vamos a ver a los Jóvenes Vengadores, no sé si en una película, en una serie individual, no lo sabemos, pero los Jóvenes Vengadores han venido seguro para aparecer en el UCM. De hecho, una de sus parejas en los cómics es Isaiah Bradley y mira cómo está el chaval. El chaval se está poniendo mamadísimo y seguramente que si se está poniendo así es porque le van a dar más importancia, ¿no? Este personaje apareció en Falcon and the Winter Soldier, así que seguramente que podríamos ver algo del estilo. Además que Casey Lang, la hija de Scott Lang, también va a aparecer en Ant-Man y la Vispa 3 y seguramente que va a tener más importancia, al ser más adulta y tal, seguramente que va a tener poderes. Y también son súper amigas. Así que yo llevo mucho tiempo diciendo que a lo mejor podríamos ver a unos proto Jóvenes Vengadores en Ant-Man and the Wasp porque también los Jóvenes Vengadores se han enfrentado a Kang. Así que, no sé, me da la sensación. Lo que pasa es que ya se ha rodado, ya se ha rodado Ant-Man and the Wasp en Quantum Manium in the Floor y parece que Healy Stingfield no está en la película. También te digo que no se ha visto nada del rodaje. O sea, ha sido muy secreto, ¿vale? Así que veremos, veremos. Ya te digo, o serie de Jóvenes Vengadores que me parecería brutal o aparición en Ant-Man 3 o, atención, algo que podría estar muy guay, una relación con Jessica Jones. Kate Bishop es muy amiga también de Jessica Jones, de hecho ha trabajado conjuntamente con ella. Kate Bishop ha sido detective privado, Jessica Jones también, ¿vale? Y, claro, Jessica Jones se rumoreaba que iba a aparecer en She-Hulk, interpretado por la misma actriz que en Netflix. Así que, ojo, ojo, que podríamos tener, imagínate, en un futuro, después de Ojo de Halcón, a lo mejor, en la segunda temporada de Ojo de Halcón, podríamos tener a Jessica Jones tranquilamente. También ha sido pareja de Miles Morales en el universo Ultimate, pero, claro, Miles Morales no sé qué edad tendrá ahora mismo en el UCM, ¿no? Creo que pegue una relación entre ellos dos. En fin, no sé, hay como muchas pistas, ¿no?, que está dejando esta fase 4 de que vamos a ver a los Jóvenes Vengadores y es lo que yo creo que vamos a ver más épico de estos personajes. Te van presentando poquito a poco Jóvenes Vengadores y tal, ¿no?, en varias series, películas y, pum, de repente, pues te los ponen todos en un equipo. Piensa que también, seguramente, que Ironheart también podría estar en el equipo, Miss Marvel, bueno, incluso Miss Marvel a lo mejor, ojo, que ya es de Nueva York también, así que a lo mejor en Miss Marvel también puede aparecer Kid Bishop. Es que, ya te digo, ahora mismo está en un punto en que podríamos verla en cualquier lado. Pero bueno, donde seguro que la vamos a ver es en el siguiente capítulo, el próximo miércoles, capítulo 4 de Ojo de Halcón. En fin, Mutantes Inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like. Un like, ¿eh? Un like así de grande. Suscríbete y... Lo he hecho al revés, lo he hecho al revés. Si te ha gustado el vídeo, un like. Si quieres suscribirte, suscríbete. Nos vemos, ahora sí, en el próximo vídeo. Os quiero, 3.000. Bye. Hoy toca vídeo explicativo del capítulo 3 de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Este tercer capítulo es joya, ¿vale? Es joya divina. Me ha encantado. De hecho, los primeros cinco minutos me han flipado. Ha habido escenas muy guapas, referencias a los cómics, referencias al UCM. Muy guay, muy guay.